Están enfrentados dos países europeos, vecinos, bueno, no vecinos, pero sí comparten mar. Nos atiende el secretario de Estado del gobierno británico para Gales, que está de fiesta porque han llegado hasta una semifinal. Gales hace parte del Reino Unido, pero es un país muy pequeño en población. Son tres millones de habitantes. Nuestro invitado es diputado conservador. Está en Cardiff preparándose para el partido, que será a las dos de la tarde hora de Colombia. Bueno, no hay sino excitación, alegría y excited and excited and excited. Vamos a preguntarle al marcador. Secretario, dígame tu score. Bueno, creo que será 2-1 para Wales, por supuesto, y eso significa que estará jugando en la final en el fin de la tarde. Así que estoy optimista. ¿Y quieres jugar en la final con quién? Bueno, bueno, es ser hermoso que la franco de la final en la final, porque es la host de la nación, desde que los países locales están detrás de ellos. Pero sé que muchos de los tales de la tarde habrá se preocupen a salir para París en su manera de estar allí, y estarán pintando la franco roda en vez de su color blu, porque estarán bien emocionados para estar en la final. So, this is the first time we have ever, we have qualified in 58 years for a major football championship. And to get to the semifinal is quite remarkable and unbelievable. That's lovely. Let me ask you another question before I do a very quick translation. Are you going to drink a beer or are you going to drink a scotch? Ah, well, I'm going to be drinking a beer. There's going to be lots of beer flowing tonight. Lots of beer flowing tonight and everyone is going to be celebrating. I'm absolutely confident. Bueno, le preguntamos ahí un poco a Bobadas. ¿El score es 2-1? Exactamente, que él cree que Gales va a ganar 2-1 y que va a jugar en la final del domingo, que preferiría jugar contra Francia. Sí, no se ve que Camila está en la línea, ¿no? Y que les encantaría ir a París a pintar París de rojo, que es el color nacional, y no el azul, que es el color nacional de Francia, por supuesto. Exacto, porque en 58 años nos cuenta que su país no ha clasificado en un campeonato de fútbol, entonces el hecho de que haya llegado a una semifinal es muy, muy importante para ellos y que beberá cerveza si ganan, y que tiene mucha confianza de que así será y que van a estar bebiendo mucha cerveza esta noche. Se ponen todos coloraditos, ¿no, Alberto? Los cacheticos rojitos. Bueno, ellos de por sí, no, ellos de por sí, antes de la cerveza, ya están coloraditos. Si ellos entran, ya colorados. Bueno, perdón. Ahora salen reventados. El secretario de Estado es una autoridad importante de Gales. Sí, sí, sí. Secretario de Estado de Gales. Estamos hablando con él, mucha emoción por el parque. Pero ya igual que nosotros, Alberto, llegar usted a octavos ya es fiesta. Llegar a semifinal ya es el cielo, ¿no? No, pues es una sorpresa, no se lo imaginaron. Está en Cardiff. Es lo mismo que Islandia, pues. Sí. Eso será en un pub, Rafa. Eso hay que verlo en un pub, tomando esa repugnante cerveza templada. La tomen caliente. Caliente. Sí, pero se necesita que haya un baño cerca. Sí. Bueno, creo que ese nos fue nuestro invitado. Seguimos entonces con nuestra musiquita y vamos con historias a esta hora. María tiene historia a esta hora en Washington. María, ¿de qué se trata? La historia de la expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, acaba de salir la noticia. Le puso una demanda al gerente del canal, a Roger Ells. Ella lo acusa de haberla despedido porque, supuestamente, no quiso hacerle caso en sus peticiones sexuales. Dice ella que fue víctima de acoso sexual por parte del gerente del canal y también dice que hay un trato desigual en Fox News con las mujeres. A ella le cancelaron su programa The Real Story. Es una de las presentadoras más conocidas del canal. Había hecho, por ejemplo, Fox & Friends, que es el programa de la mañana. Gretchen Carlson demandando al gerente del canal Fox News. Bueno, creo que recuperamos al secretario, Mr. Hugh Kearns. ¿Puedes oírme? Sí, puedo oírme. Lo siento, parece que hemos perdido la conexión. Sí, porque hay tantas personas llamando a ti para... Bueno, we're so excited. Which is the best. We are so excited. It is really one of the biggest occasions in Welsh sporting history. We're a small population of three million people. And normally rugby is our national sport. But to have sort of been so successful in this football tournament. And if I even can say so by bragging a little, the way we've played has been attacking. It's been with flair rather than just being defensive. And we've played some stiff opposition along the way as well. Dice que está muy emocionado porque, por supuesto, es una de las oportunidades o de las ocasiones más grandes de su país. Que es un país súper chiquitito, que tiene solo tres millones de personas. En el que usualmente es el rugby, el deporte nacional o el deporte en el que les va mejor. Y que si puede, pues, hablar un poco bien de su equipo nacional. Dice que le encanta que Gales haya estado atacando y no solo defendiendo en los partidos hasta ahora. Y que por eso tiene mucha confianza en el equipo. Mr. Clarence, obviously the Brexit vote, it was something, an event that marked also Wales during the last days. And Wales voted majorly in favor of leaving the EU. Do you think that Wales will finally remain within the United Kingdom? Or will it try to get independence from London? I'm confident that we will remain part of the United Kingdom. Wales did majorly vote, as England did majorly vote, to leave the European Union. But I think that's a much more complicated position. I voted and campaigned to remain. But I do think that we want to have some form of positive relationship with the European Union and with other member states. And Wales will be keen to play a part in those negotiations. After all, we're not turning our back on our friends and trading partners. We want to stay in a positive relationship, albeit because of that vote, outside of the European Union. Dice que él tiene confianza en que ellos van a seguir permaneciendo dentro del Reino Unido. Que, por supuesto, Gales votó a favor de irse de la Unión Europea, igual que lo hizo el Reino Unido al completo. Pero que le parece que es complicado. Él hizo campaña y votó para quedarse. Pero espera que la relación siga siendo positiva con la Unión Europea y entiende que Gales va a tener un papel importante en las negociaciones. Porque no quiere que ni su país, ni el Reino Unido le dé la espalda a la Unión Europea en lo absoluto. Quiere tener una relación positiva con ellos. Pues mucha suerte en el partido de hoy. Best of luck tonight. And we wish you the best for the future of your country. Well, I spoke to the Portuguese ambassador to London earlier today. And each of us wished the other team good luck. And I said to him that if Gales loses, I'll be supporting Portugal in the final. And he also said that if Portugal loses, that he'll be supporting Gales in the final. So we're keen to support each other. Because it's about the spirit of football. That's great. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bueno, tienen un pacto de apoyo, ¿no? Sí, dice que habló con el embajador portugués esta tarde y que se desearon muy buena suerte. Y él le dijo que si Gales pierde hoy, pues va a apoyar a Portugal en la final. Y el embajador le dijo que si Portugal perdía hoy, él iba a apoyar a Gales en la final. O sea, que tienen, sí, un acuerdo amistoso. Un acuerdo entre dos.